Y será para Cristo, porque cuando llegas a cada lugar, a cada ciudad, cada vez que tu pelle, tu pie pisara, esa tierra será bendita que es el nombre de Jehová. El Señor Jehová, Dios de los cielos, Él te conoce, hermanita, Él te conoce, hermano. Él te conoce, señorita, Dios le bendiga a estas vidas que están aquí, Dios le bendiga, Dios le bendiga a estos ancianos, a estos siervos de Dios. Una señal de verdad y humillación, una señal que dicen, Señor, Tú, vives, Tú, Reinas, Tú estás aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Rumi Pampa, Cristo está aquí. Rumi Pampa, no va a adelantar a cualquiera, Rumi Pampa. No traigan predicadores cualquiera, Rumi Pampa. No traigan ministerios cualquiera. Rumi Pampa. No traigan adoradores. Rumi Pampa, no traigan a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En esta noche, en este lugar. Patito Rey, desde estos días, ayúdame donde vamos a estar hablando. Rebicando, Señor, yo de los cielos. Y bendigo a esta iglesia. Bendigo al pastor de este lugar. Bendigo a estos siervos. Bendigo a la iglesia. En diferentes lugares. Bendigo al pastor de este lugar. Bendigo al pastor de este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendigo al pastor de este lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Por esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos arriba a los cielos. Levanta tus manos, todos. Quiero que levante las manos arriba, todos, todos. Y vamos a glorificar diciendo que la gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Que Dios me la bendiga, hermano. Dele fuerte palma, salida de los cielos. Dios me la bendiga. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Bendiciones. Padre, en tu nombre, Padre, en tu nombre. Padre, en tu nombre.